La casa respira estrategia, la casa está caliente, está muy bueno, la verdad que para nosotros, tanto para ustedes, está muy divertido porque el juego está a full y esta gala va a ser muy importante. Vamos a ver cómo nomina cada uno y quiénes quedarán en placa. Así que quédate ahí, quedamos un corte y enseguida volvemos espiando la casa con muchas más charlas de esta nominación. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por Victoriano Marinelli con Bot Espacio 1. ¿Cómo no te vas a gustar si te no vienes una gaca? Por Nicanor Villanueva con Bot Espacio 2. Por Gerardo Merlo con Bot Espacio 3. Por La Clave Folk con Bot Espacio 4. Por Blue Stars con Bot Espacio 5. Por Gabriela Maldonado con Bot Espacio 6. Por Carlos Diácono con Bot Espacio 7. Por Tomás Vázquez con Bot Espacio 8. Por Marlene y Ariel con Bot Espacio 9. Podés ganar 50.000 pesos. Mañana en el jurado Facundo Sarabia. Si querés presenciar las semifinales en vivo, llama al 47178444. De lunes a jueves de 14 a 18 horas. Talento Argentino. Mañana a las 10 de la noche por TELF. Ah, ¿qué estás diciendo? Me acabo de hacer unos análisis, me salió un poquito de colesterol alto, pero nada grave. Mirá que con el colesterol no se juega. Se tapó la bombilla. Lo mismo pasa con el colesterol en tus arterias. Aunque no lo notes, el exceso de colesterol se puede acumular progresivamente en tus arterias. Vidacol con fitosteroles ayuda naturalmente a reducir tu colesterol. Por eso, Dieguito. Vida sana y un Vidacol todos los días. ¡Qué rico! Cuida tu corazón. Vidacol. Menos colesterol, mejor vida. Prepárense. Las ardillas solo quieren diversión. ¡Yakashi! ¡Yakashi! Sí, vádenme. ¡Detengo! No me educaron. ¡Hay que tocar! ¡Fuera de ahí! Ah, espero el ciclo de enjuague. Tuve un sueño feo. ¿Puedo dormir contigo? Ok, pero quédate de aquel lado de la cama. Ah, ok. Arby y las ardillas. Este domingo a las ocho y cuarto de la noche por TNC. No, no es un antitranspirante. Es una fragancia de rexona para el cuerpo. Eso así. ¿Qué dura más? ¿Querés saber cuánto? Dura lo que tarda un granjero en esquilar una oveja. No, un poco más. Un poco más. Así está mejor. ¿Funcionó? Nuevo rexonament body spray. Al final del día oles tan bien como al principio. Invitamos a una pareja de cada especie a tomar una Sprint para que se conozcan y ver si pegaban onda. Nosotros vamos más lento. Sprite, las cosas como son. Volvé al cole con todo. Llega el super lanzamiento de Revista Genios Edición de Oro. Con más páginas y una nueva colección. Mi primer atlas del mundo. Con mapas físicos, políticos y las mejores imágenes que necesitas para el colegio. Y este año también, la guía escolar con información y figures para tus tareas. De regalo, llévate una carpeta con ganchos más un espectacular kit escolar. Además, el primer cupón para llevarte el Diccionario Espasa de la Lengua. Una obra de consulta para toda la familia. Jack está en tu kiosco. Pedíselo, 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 pedíselo. Todo el día filmando con ella y no me animé a pedirle el celo. Sumate al movimiento No Seamos Talentos. Entra a sprite.com.ar y vas a ver que hay muchas formas de dejar de ser lento. Sprite, las cosas como son. Y seguimos aquí con esta previa de lo que va a ser una nueva gala de nominación. Falta muy poquito para que comience, menos de 10 minutos. Y te cuento que la casa está que arde. La casa late, como mi corazón. Acá me lo tiró Palito Alonso. Y te cuento además que cada equipo está especulando hasta el último minuto con qué van a hacer esta noche. El grupo de Cristian U, Jonathan K, Kucho y Rocío. Parece, pareciera por las charlas que escuchamos que van contra Emanuel. Ahora, el resto, el otro equipo promete autonominarse. Todos, todos, todos. Salvo la persona que tenga la carta de duplicar sus votos. Además hay varios enfrentamientos. Alejandro está peleadísimo con Jonathan K. Le dijo que no se lo banca. Chizo también con Jonathan K que le hace un vacío enorme. Entre las chicas, Rocío entró hace 5 días. Tiene mucha crisis porque las chicas le hacen vacío. No le hablan, la critican y le dicen de todo. Hasta han tocado un tema que no es una pavada. Que han hablado de bulimia, de anorexia. Que seguramente hoy en la gala va a saber mucho más de eso. Así que fiemos la casa a ver cómo se están preparando los chicos para esta gala imperdible de nominación. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Soy la pequeña... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vos tenés alguna... ¿Tienes alguna remera... ¿Tienes alguna remera con el chocote? Ah... ¿Cómo lo vas? ¿Alguna... ¿Eso qué está el... El chico negro que tanto está por todo el lado? ¿Fuichote de ser que es así? ¿Qué guapo vale? ¿Ah? ¿Cuál? El que es así, con un hombro caído. ¡Sí! ¿Mis? Tengo esta, esta va a pezoneada Tengo esta, sí, esta es una negra ¿Está bien la negra? Es un cinto Es un cinto negro ¡Ah! No, mirá Boluda, volví al confesionario y estaba... ¡Uh! ¿Me la pasás? ¿Dónde está el cinto negro mío? ¡Oh, oh! ¿Qué dicen ahí? Sí, boluda, te marca Te marca, pero no combina ni con cola O sea, acá te... ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Anda, no! ¡Anda, ástima! Ahí yo, más o menos lo hablo Yo creo que viene ahí No, no ¡Gracias! A ver, me gusta Ahí lo veíamos recién Cristian, muy parecido a Ricardo Ford Ya no le dicen Ford adentro de la casa Pero ahí lo veíamos contento, bailando Y sí, le siente la adrenalina De esta noche, de la nominación Y después esperar hasta el domingo Para ver cuál es el nuevo expulsado De la casa Ahí vemos a Luz, a las chicas A Rocío, que no se lleva nada bien Con ninguna, no encontró aliarse Con ninguna de las chicas Entró con todo Contra Pamela Se viven peleando Se viven diciendo cosas Y contestando mal Y la vemos a Luz Que está enfrentadísima con Cristian Un que no se hablan Que discuten Y que ya no pertenecen Al mismo grupo Ahí la vemos a Tamara Que tiene, por suerte La carta de la inmunidad O sea que Tamara esta noche No puede quedar nominada Después Jonathan El original Tiene la carta del complot ¿Con quién la tendrá? ¿Con quién tendrá que hacer El acuerdo de nominación Para esta noche? Te cuento que Chiso Y Pamela lo agarraron a Jonathan No saben todo lo que le dijeron Están celosas Están celosas porque dicen Que Jonathan está muy cerca de Rocío Y que por qué está cerca Y por qué le habla Tuve una escena de celos Que le hizo Chiso Cuando ella hace lo mismo también Porque habla mal de Cristian U Pero hoy se pasaron Toda la tarde hablando Te cuento que Chiso es la delegada De esta revolución Que han tomado los chicos Todo el otro grupo En ir contra Cristian U esta noche Quieren autonominarse Todos ¿Lo harán? ¿Se animarán? ¿Una vez que entren al confesionario? Tendremos que esperar Pero muy poquito Porque ya se viene En tres minutos Ya comienza la gala Junto a Jorge Real Que seguramente ya debe estar preparado En el estudio Para comenzar con toda Para mostrarte Todas las notas De lo que ocurrió esta semana Dentro de la casa Que fue mucho Hubo muchas charlas Muchas especulaciones Y vamos a ver ¿Qué van a hacer? De todo lo que hablaron ¿Qué se van a animar a hacer esta noche? ¿Y quiénes van a quedar definitivamente en placa? Porque dicen que hay gris con gris ¿No más? Con negro Algo negro Pantarón negro O algo negro Todo negro Ese es el más ajustado que tengo Que es el que me regaló Mientras tanto Ahí está el jugador Que todos están En contra de Christian Ahí está el señor Y la señora Smith Como ellos se Autotitularon Antes de entrar a la casa Y Cucho Parte del equipo De este nuevo equipo Se podría decir Ahí la vemos a Rocío De mejor humor Bailando Ese es la Rocío Que queremos ver Ayer estaba llorando Con crisis Pero hoy parece que Está mejor Ahí la vemos Mejor Vamos a ver Zafará de esta nominación Y la placa Christian U le pidió Tanto a Cucho Como a Jonathan K Y a Rocío Que no se autonominen Que solo se va A autonominar él Para protegerlos Así que vamos a ver Qué ocurre Esta noche Quiénes tienen las cartas Quién tendrá La carta De duplicar los votos Y cómo la usará Parece que está Del lado No del lado De Christian U la de duplicar Los votos Parece que está Del otro lado Y esa persona Dice que no se va A autonominar Alto color ¿De cuánto Servirá la carta Que de pasar La mitad de los votos A otra persona? Porque ya que todos Se van a autonominar Hay que ver Si esa carta sirve Y a quién le tocó Creo que esta noche Todos quisieran ser Tamara Para tener esa carta Tan valorada La carta de Pablo Echarri La carta de la inmunidad Ahí los vemos A todos juntos Parece que todos Se quieren Parece que está Todo bien Pase amor Pero En minutos Hay que entrar Al confesionario Y ahí Se va a ver La verdad De la milanesa Vamos a ver Cómo nomina Cada uno Qué hacen Yo te digo Yo no creo Que todos Se autonominen Creo que algunos No se van a animar Que por más Que digan que sí Cuando entren Al confesionario Les van a temblar Las piernas Hay que ver Si se la bancan Y la placa Y hay que ver Qué decidís vos Después Cuando estén Todos Todos en placa Y todos nominados Todos en placa